El encargado del área de servicios públicos, Paula Amaro, nos informa sobre los trabajos que se estarán realizando al ingreso del Campo Santo, que consiste en arreglar áreas verdes y pintado de las gradas. El mantenimiento del acceso al cementerio, básicamente ya se ha estado, por ejemplo, regando la parte de los costados donde está el gras, las áreas verdes, para poder hacer luego un correcto podado, se está también haciendo la limpieza y posteriormente el pintado de las graderías que dan el acceso al cementerio. Por otro lado, indicó que también se vienen erradicando los panales de avispas, asimismo, informó que en el segundo cementerio también se realizarán trabajos de limpieza. La exterminación, pero de todas maneras estamos al pendiente de cualquier... hacer un seguimiento de todo eso y cualquier cosa también estar nuevamente haciendo el mantenimiento, al menos la exterminación, si es que se necesita. En este caso, claro, de todas maneras el mantenimiento, la limpieza se va a estar realizando, por el momento tenemos el principal, ya también se estaría informando de ser necesario el otro cementerio, también como digo, de por sí la limpieza sí, y para que puedan estar aptos para cualquier visita. Claro, en este caso la idea es que la gente pueda venir y si es que van a comer, a veces comen dentro o algo por el estilo, o alguna cosa, algún producto, alguna envoltura, conservarlo para poder botarlo al exterior, de todas maneras para poder conservar limpio el cementerio. ¡Gracias!